El día que tiene cada una, las tres parejas muy parecidas en expresión. Están muy bien organizadas, muy bien coordinadas, muy bien ensayadas, muy bien expresadas realmente. Cualquiera de las tres puede ser la campeona. Así es. Marinera, una fiesta que nos hace sentir más peruanos. BCP, comprometidos con mantener viva nuestra identidad. Y nos vamos a ver ahora la entrega del campeonato de la categoría Infantes 2013. María Mejía y José Espinosa. Solo lo ve por TV Perú, mucho más que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!